Orozco, aquí de los Estados Unidos, pregunta, ¿fue Caín descendiente de Adán o fue descendiente del maligno? Sí, no, Caín no fue descendiente en cuanto a la simiente, porque esto es muy, muy interesante, Jonás, es algo que me apasiona. Siempre la genética me ha gustado muchísimo, porque está relacionada intrínseca y detalladamente, íntimamente con la Biblia, la genética, hablando desde el aspecto biológico. Y la profecía de Génesis 3.15 dice, y pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Yo siempre me pregunté, Dios le está diciendo a Satanás que él tiene una simiente, ¿cuál es? ¿De qué simiente está hablando? Aquí vemos simplemente que Adán se metió con Eva, ¿verdad? Entonces está claro que la simiente tendría que venir de los hijos de Eva, que ya vemos en el capítulo 4 que fueron Caín y Abel. Pero, ¿quién es el que venía de la semilla de Satanás? Porque la palabra semilla, cera con Z en el hebreo, es la palabra esperma, que se tradujo también descendencia o linaje o generaciones. O sea, Satanás, de tu linaje, de tu esperma, de tus generaciones, un momento, ¿cuáles generaciones? ¿Dónde están las generaciones de Satanás? Lo vemos en el capítulo 4, en la palabra de Dios que fue Caín. Y nos lo corrobora en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 3. Y dice así, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, la descendencia de la semilla de Satanás. Porque, ¿cuál es el mensaje? No como Caín, versículo 12, que era del maligno, era del maligno. Entonces, el mismo apóstol Juan nos dice que Caín no venía a la descendencia que Dios había escogido de Adán. Caín descendía del maligno, y dice la Biblia, y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, buenas. La Biblia no es de interpretación privada, la Biblia nos aclara los simbolismos. No podemos decir, pues yo creo que esto pase esto, o yo creo que signifique aquello. Tenemos que buscar, vuelvo a repetir, la conexión con otras partes de la Biblia para tener el cuadro completo. ¡Wow!